Hola a todos, ¿cómo andan? Gran saludo al pueblo de YouTube. Acá estamos, firmes junto al pueblo, en la garita de seguridad. Como dijo uno que comentó, uno de los tantos que comentan. Primero les quiero decir que soy un nómade. Esto es así, gente. Prendo la cámara donde me encuentro, en el lugar donde esté, cuando me llegue información, prendo la cámara y salimos al aire. Este es el canal del pueblo. Acá no tenemos silla gamer, acá tenemos un humilde micrófono, humilde micrófono. Buena calidad tiene. Próximamente vamos a estar instalando otra cámara, porque esto va creciendo. Luces, pero no esperen que yo tenga un estudio, no esperen que yo tenga una silla, no esperen que esté todo muy prolijo. Esto es así, es el pueblo. Acá suceden cosas, hay información, ocurren hechos, prendemos la cámara y opinamos. Como en este momento voy a opinar de Huanchope Ávila. Tengo mucho para decir de Huanchope Ávila. Creo, debo ser uno de los más críticos de Huanchope Ávila. En otra época. En otra época cuando Huanchope no le hacía un gol al arco iris. Cuando Huanchope Ávila estaba en Miami y lo fletaban. Del Miami City, después se fue a jugar a Washington City. Bueno, sinceramente con las chancletas, Huanchope estaba retirado del fútbol. Huanchope Ávila, como en aquel momento le decíamos, desgarró a Peávila porque tenía más lesiones que Gago en la época del jugador. Bueno, Huanchope Ávila era un futbolista retirado. Dos cosas quiero decir, dos. Porque Huanchope Ávila tiene una marca increíble en este momento. Huanchope Ávila encontró su lugar en el mundo. Encontró su lugar y su socio, con el que nunca se había encontrado, porque todos me quieren vender a mí, que su socio es Carlitos Tevez. Carlitos, ¿no? Tiene 50 años y le decimos Carlitos. Es Carlos. Basta. Basta a todos los que se quieren hacer amigos de Carlitos. No, no, no. Es Carlos. Carlos Tevez, que, dicho sea de paso, entre paréntesis, no va nadie a Central, ¿eh? Nos lleva un futbolista. Lo único que pudo cerrar en Central es la puerta. La puerta del vestuario. Lo único que pudo cerrar, Tevez. Que llevó a sus tres hermanos y por ahora se cae Cócaro, se cayó el Chelo Wenga. ¿Qué quieren? Que vayan a Central, pero bueno. Cierro paréntesis. Y después voy a hacer un video, seguramente con mi amigo Fernando Carrafiero, que es el que más sabe de los equipos rosarinos, para hablar un poquito de esto, que no va nadie. Pero bueno, sigo. Me hacían creer que Huanchope era socio de Carlos Tevez. Y sinceramente, no. Sinceramente, socio para comer asado. Socio para irse de vacaciones. Socio para ir a comprar a un outlet esas remeras anchas que se usan de básquet. El verdadero socio futbolístico lo encontró Julio César. Julio César Falsioni. Yo creo que a Huanchope Ávila le tiene que hacer un monumento. Una estatua en el patio de su casa, en el barrio privado donde viva Huanchope Ávila. Le tiene que hacer un monumento a Julio César Falsioni, gente. Falcioni, que es un técnico que no tiene mucha buena prensa. Es un técnico defensivo. Un técnico que usa los pantalones anchos. Es un técnico que es familiero. No vende humo. No usa drones. No es un técnico que te hable lindo. No habla de conectores, de la posición. Falcioni, de pases filtrados, de medios centros. No te habla difícil. Te sienta en la conferencia de prensa y te habla. Te habla como si fuese cuando lleva el auto al mecánico. Y mientras el mecánico te está cambiando el aceite abajo, que cambia el filtro con todas las manos engrasadas, y Falsioni te habla. Te habla como si fuese que está comiendo un asado con los amigos. Como si fuese que está hablando con el tachero que lo lleva al entrenamiento de Colón. Eso es Falsioni. Se juega como se vive. No vende humo. No tiene una careta puesta. Como todos los técnicos que te hablan difícil. Y creen que son, no sé, que son especialistas en la viruela. ¿Qué me quieren vender? Esto es un cuero inflado, gente. Hay tácticas, hay estrategias, hay manejo de grupo. No hay otra cosa, ¿eh? No hay otra cosa. Por eso quiero resaltar el trabajo de Julio César Falsioni. Lo quiero resaltar, gente. Porque el tipo, con el librito, hace lo que puede y le saca el jugo a las piedras. Guanchope Ávila era un futbolista retirado. No le da... Este Guanchope que está haciendo goles en Colón, no se coman el verso que ahora le van a empezar a criticar a Román. Porque van a decir, no, ¿cómo Román lo dejó ir? ¿Cómo se fue de Boca? Guanchope Ávila no tiene el plus para jugar en Boca. No, no, no se coman ese verso. Guanchope Ávila encontró su lugar. Decía, encontró a su verdadero socio, que es el Pulga Rodríguez, el verdadero jugador del pueblo. El Pulga Rodríguez es un futbolista que tiene pueblo, que tiene carisma, que tiene magia. Y es el mejor 10 del fútbol argentino. El mejor. Obviamente, Messi está arriba y después viene el Pulga Rodríguez. El Pulga tiene todo lo que tiene que tener para hacer triunfar a los que lo rodean. Ya está grande, no está quizás en su plenitud física, por eso el emperador lo pone en un momento determinado del partido cuando se lo necesitaba y hizo lo que tenía que hacer. Tiro libre pinchado a la cabeza de Guanchope Ávila y a festejar. Es el Ferna y la Coca. Guanchope y el Pulga es el Ferna y la Coca. No hay otra dupla que sea más exitosa y mejor saboreada por el pueblo sabalero que Guanchope Ávila y el Pulga Rodríguez. Guanchope era un futbolista retirado, lo agarró falsión y le dejó venir para acá. Lo puso bien físicamente, está fino, está con olfato goleador, ya no juega tan al límite del offside. Se erra 20 goles por partido. 20 goles por partido se morfa Guanchope Ávila, pero le da redito. Ayer ganaba Colón con el gol de él, después sobre el final se lo empataron, pero es una serie que está abierta y yo creo que en el cementerio de los elefantes Guanchope Ávila va a ser seguramente otro gol importante. Aunque hasta ahora en Boca los goles importantes que hizo no sirvieron para nada, porque se acuerdan ustedes el gol que hizo en la bombonera donde festejaron de más, sacaron del medio y Prato le convirtió en un gol. Por eso ahora van a empezar a decir que Guanchope Ávila tendría que estar en Boca, que Riquelme lo dejó ir. Riquelme hizo un negocio, dos millones de dólares, se lo sacó de encima, lo agarró Julio César Falcioni y miren lo que logra, no solamente con Guanchope Ávila, el tipo te recupera futbolista. Cuando estaba en Independiente, lo fue a buscar al Chaco de Zaurralde, que ahora está jugando pésimo, bueno, Eduardo Domínguez, lo trajo, lo potenció, lo limó un poquito y le sacó el jugo a un futbolista que estaba en Chile, casi en retirada. Lo mismo pasó con Guanchope Ávila, por eso le digo al pueblo sabalero que lo banquen a Falcioni. Falcioni hace estas cosas, hace magia. Falcioni, como decimos siempre, con dos papas te hace un pollo a la crema. Eso es lo que hace Falcioni. Falcioni es un técnico pragmático, insisto, con los jeans Wrangler, como usan nuestros viejos, nuestros abuelos, bueno, el chin ancho, teléfono de línea, usa un poquito WhatsApp, se pone los lentes para contestar un WhatsApp, a la vieja usanza, gente, a la vieja usanza. Café solo, nada de lágrima, un latte, traeme un frappuccino, no, 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 no se aguanta más eso, gente. Te pide un café solo, fuerte, negro, y adentro. Cuchito, ahora no porque no puede, pero Cuchito, y hace jugar bien al fútbol. Y Colón está en octavo de final de la Copa Libertadores a un paso de poder avanzar y quizás ser rival de Rivero de Vélez. Gente lo quería decir, hay un Guanchope Ávila resucitado. Desde este micrófono fuimos muy críticos, le dijimos Desgarrope, Chanchope, las barbaridades que dijimos, ¿no? Ustedes son conscientes. En un momento donde Guanchope Ávila no daba pie con bola. Se fue de Boca, demasiado Boca, un equipo grande, igual que River, que Independiente, un equipo grande. Está en Colón, que es un gigante del interior, pero con otra presión. Cerra 20 goles por partido, te hace uno, listo, cumple, cumple. Y creo que encontró al socio perfecto, el socio que lo lleva por el buen camino. En el banco de suplentes a Julio César. El Emperador. Y dentro de la cancha se encontró con su media naranja que es el Pulga Rodríguez, el verdadero jugador del pueblo. Gente, abrazo grande desde la garita de seguridad, como dicen ustedes. Prendemos la cámara, decimos lo que pensamos, ocurre algo, damos información o simplemente editorial fuerte, picante y al hueso. Suscríbanse, pasen por la boletería y gracias por estar del otro lado. Abrazo.